Buenos días gente, bueno, lo prometido es deuda, había dicho que el especial de 400 suscriptores te había planeado algo bueno, al igual que el de 300 suscriptores, quería hacer esto, pero por problemas que tuve con mi computadora, pues no, no pude hacerlo. Bueno, ¿de qué data este video? Como dice el título, es una especie de video reacción, quiero decir que tuve muchos problemas para hacer este video, porque no sabía cómo hacer una video reacción sin mostrar, bueno, sin mostrar mi cara real, pero todo esto se solucionó gracias a un gran youtuber llamado Swag, les dejaré el link en la descripción de su canal por si quieren ir a verlo. Bueno, hice un video, una video reacción, igual, de la misma forma que yo me gustó, el mío, mejor dicho, a mí me gustaría hacerlo. ¿Y de qué hago consistir este video? Bueno, como dice el título, no busques la palabra. Bueno, este será un título provisional, ya puede que cambie el futuro, pero bueno, el tema va a ser que vamos a buscar, si eres como yo, de seguro has visto alguna vez en Facebook fotos que dicen, nunca busques X palabra en Google Imágenes. Bueno, hoy vamos a hacer esto, ¿a qué me refiero? Yo voy a buscar una palabra en Google Imágenes y pues va a escucharme qué opino, qué digo, este, qué pienso acerca de esto, o, bueno, en sí, de qué trataré la palabra. Bueno, el día de hoy vamos a buscar la palabra, ya verá, tripofobia. No tengo idea de qué me vaya a salir, espero que no hará horrible. Bueno, aquí vamos. Tripofobia. Antigua. Adelante. Está cargando. A ver. A ver, pues. A ver. Si no, ña ña. Son como. Como manchas, como costes. Lo puedo vivir. Bueno, son como... Se parecen como esponjas con cráteres De esas que te dan ganas de meterles una aguja No sé si me está dando miedo o asco o risa, pero no sé Si dan ñañaras Dan ñañaras, dan ansias Si he escuchado que esto es una... No puedo seguir bien No puedo seguir bajando Si he escuchado que esto era... Un síntoma que tienes de haber tantos edificios y no poder aguantarte No llego, llego Ya, ya para atrás No tengo idea de lo que acabo de ver Pero ahí voy yo De tarado a querer buscar Como digo, no sé si me dio asco o me dio risa, no sé Pero si me dan ansias Si te llega a dar ansias Como si si tienes que lo tienes en la mano O ansias de querer picarlo para ver qué pasa Bueno... Pues creo que aquí terminamos También aprovecho esta oportunidad Para agradecer a mis 400 suscriptores Muchas gracias por estar en este canal No he estado muy activo últimamente Pues... Por mis exámenes finales Ya en dos días salgo de vacaciones Y ya... Todo lo que queda de diciembre y poquitos días de enero Ya voy a dedicarme base a mi canal Puede que saque otro video como este Pero ahora... Viendo un video Ya le diré más información En el futuro Bueno... Aún no me... Quito la imagen de la mente Bueno... Se despide Paraxx Y hasta la siguiente Ahí va